Mientras, en un mundo paralelo donde todo está narrado... Tom pensaba en los pechos de Kim... Ahm, ahm, no, solo, solamente... Mientras, en un mundo paralelo donde nadie se llama Steve... ¿Conoces algún Steve? No. Yo tampoco. ¡Qué raro! Mientras, en un mundo paralelo donde los sofás son atracciones acuáticas... ¡Ooooh! Mientras, en un mundo paralelo donde los pedos son cumplidos... ¡Pff! ¡Gracias! Mientras, en un mundo paralelo donde los pedos son insultos... ¡Pff! ¡Dímelo a la cara! Mientras, en un mundo paralelo donde el cámara es estúpido... ¡Está roto, está roto, roto! Mientras, en un mundo paralelo en el que los bebés son explosivos... Creo que estoy embarazada. ¡Bunf-ay! Mientras, en un mundo paralelo en el que la tarea es droga... ¡No, mamá, no estoy haciendo tarea! ¡Ya no hago más tarea, tú lo sabes! Mientras, en un mundo paralelo donde la letra M no existe... ¿Qué haces? ¿Jugar a Lario? Mientras, en un mundo paralelo donde los libros están calientes... Mientras, en un mundo paralelo en el que los sándwiches hacen desaparecer tu ropa... ¿Quieres un sándwich? No, gracias. Mientras, en un mundo habitado por gente y caballo súper inteligente... ¡Este es Johnson! ¡Por tus crímenes contra Equestria te vamos a desterrar a otra dimensión... ...donde vivirás el resto de tu vida en exilio! ¡Pero puedo explicarlo! Mientras, en nuestro universo... Tom, ¿tú crees que existen universos con...? ¡Me encanta!